Hello amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por dedicarme estos momentos de su día para estar aquí conmigo y ver este video. Espero que reciban muchísimo valor de este video que les voy a compartir. El día de hoy les voy a hablar acerca de las terapias para bebés autistas. Específicamente les quiero hablar de las terapias que está recibiendo mi bebé. Él tiene dos años y medio. Recientemente fue diagnosticado con autismo, pero desde que tenía 18 meses él ha estado empezando sus terapias. Ha mejorado muchísimo y quiero compartir esta información con ustedes. Quiero explicar cómo pueden contar con estos servicios si viven aquí en Estados Unidos. Si es la primera vez que estás aquí conmigo el día de hoy, me encantaría darte la bienvenida. Muchísimas gracias. Espero que realmente este video te guste mucho, que encuentres muchísima información. Y ese es mi bebé. Sorry. Espero que te quedes aquí conmigo, que me des la oportunidad. Todos los viernes subo video donde comparto muchísima información acerca de cómo se vive en una familia neurodivergente. Mi hija y yo tenemos déficit de atención e hiperactividad. Y mi bebecito de dos años y medio fue diagnosticado con autismo. Y mi esposo es el que vive con nosotros aquí en todo este hermoso caos. Muchísimas gracias por estar aquí. Aprovecha el intro que ya viene para suscribirte. Ok, en otro video ya les había contado de cómo fue la historia de Patricio. Cómo fue que empezamos con la sospecha. Les voy a dejar el video aquí arriba para que lo vean después de terminar este y puedan tener así como que un poquito de background de la historia. Cuando Patricio tenía 18 meses, el pediatra nos recomendó ir con un especialista del desarrollo ya que no había alcanzado ciertas metas. Este especialista nos dijo que ya no nos podía atender porque Patricio tenía 18 meses. Entonces nos mandó con un programa del estado que se encarga de ver a todos los niños desde el nacimiento hasta los 3 años. Este programa se llama Easy Eye. Es un programa que está en todos los estados de Estados Unidos. Realmente tiene diferentes nombres en varias partes, pero en general todos los estados cuentan con este programa. Así que si tú vives en Estados Unidos y tienes sospecha de que hay algo ahí no está bien con tu bebé, te aconsejo muchísimo que los contactes. Al final de este video les voy a dejar un poquito de más información acerca de eso. Pero volviendo a la historia, lo que hace el Easy Eye, ellos ven a los bebés que tienen menos de 3 años y tienen algún problema, ya sea o algún diagnóstico médico específico, que tengan problemas auditivos o visuales, o que tengan algún otro retraso general de su desarrollo. ¿Cómo funciona este programa? Ellos te contactan o tú los puedes contactar. Te hacen una breve entrevista por teléfono. Una vez que se hizo el contacto, te van a preguntar ciertas cosas de tu bebé, para ellos darse como una idea de si califica o no califica para entrar al programa. Después de esto, te mandan la información de cómo van a hacer la evaluación. La mía fue hecha por dos especialistas. Te hacen la evaluación y te van diciendo qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en mi caso, nuestra evaluación fue hecha por Zoom, porque estaba todo lo del COVID. Esto fue en octubre del 2020, en plena pandemia. Entonces, al principio yo estaba como escéptica de una evaluación por internet, por una cámara, o sea, a distancia, porque era un bebé de 18 meses, o sea, obviamente no va a ser caso. Pero fueron súper buenos, o sea, me dieron una lista de todo el material que íbamos a necesitar. Por ejemplo, hilos, cuentas, algún juguete que sonara, algún snack, cositas de ese tipo, porque ellos querían ver como las habilidades de Patricio. Durante toda la evaluación, ellos me fueron diciendo, me fueron coacheando, como que, ok, ofrézcale al niño una galletita, vamos a ver si la agarra con dos dedos o si la agarra con toda la mano. Entonces, le ofrecía las galletas y Patricio la agarraba con toda la mano. Ah, ok, bueno, entonces le faltó un poquito en motores finos. Me decían, puede hablarle, queremos saber si el niño responde a su nombre. Y yo le hablaba, le hablaba, y Patricio se iba corriendo, se iba corriendo, y no me pelaba. Yo le daba algún juguete para que jugáramos y él no estaba interesado, entonces yo todo el tiempo tenía que ir por él y regresarlo, ir por él y regresarlo al área donde estábamos. Todo eso va contando en la evaluación que ellos están viendo, o sea, realmente estaban checando todo. Al final me dijeron que sí, que sí calificaba para ciertos servicios y todo. Empezaron a desarrollar un plan de cuáles son las metas que necesitamos trazar, a dónde tenemos que llegar. Después de unos días te presentan a tu coordinador de servicios, que esta es la persona que está encargada de tu caso. O sea, él te va a decir, ok, ahora vas a tener terapia ocupacional, ahora vas a tener terapia de lenguaje. Y él te va conectando con las terapeutas. El primer paso en el plan para niños autistas del ECI de Texas, programa Pathways. Este programa está genial. Está diseñado para que los niños autistas, que son muy pequeños, despierten un poquito más. Este programa Pathways lo que es, es que es básicamente un programa de entrenamiento para padres, para saber cómo nuestros hijos funcionan, cómo funciona su cerebro y poder crear estímulos adecuados para poder que ellos aprendan cosas. Como ellos aprenden de una manera diferente a un niño neurotípico, nos enseñan estrategias de cómo podemos estimularlo de manera adecuada para que él responda a su ambiente. Este programa está basado en los principios de la terapia AVA. Esta terapia se conoce como análisis del comportamiento aplicado. Esta terapia es muy polémica, ya que hace muchísimos años, cuando recién empezó, se enfocaba muchísimo en quitar los comportamientos que eran inapropiados socialmente, como agitar las manos, o ciertos comportamientos que tienen las personas autistas. Todo esto se basaba mucho en el castigo. Esto estoy hablando de hace muchísimos años, ¿ok? Estos fueron los principios de LAVA tradicional. Era crear castigos a comportamientos, o sea, que no eran aceptables. Hoy en día la terapia AVA es como un poquito más moderna, digamos, y también se basa mucho en cómo hacer que el individuo autista sobreviva en un mundo neurotípico. Enseñarle técnicas, enseñarle estrategias para que él pueda vivir en él. Mi bebé ahorita no toma terapia AVA, ¿ok? No toma. Este, el programa que les hablo, Pathways, está basado en esos principios. En los principios de cómo es que naturalmente actúa el bebé, o sea, qué es lo que, los estímulos que él está sintiendo para poder encauzarlos hacia que aprenda. Esta terapia Pathways está basada en el juego, completamente en el juego. Al principio era muy difícil porque los primeros módulos, son 12 módulos, de hecho es un librote que tengo aquí. Este es el libro de Pathways. Aquí pueden ver, son muchísimos módulos. Son 12 módulos. En los primeros módulos, intentas hacer una conexión con el bebé. Entonces, todo es a base de juego, pero sin usar palabras. Entonces, yo estaba jugando con él y todo era de qué. Y cosas de ese tipo. O sea, era muy difícil. Tienes que ser como muy animada, tienes que llamar la atención del bebé. Realmente tienes que actuar como esos videos de YouTube que tú ves para niños. Y pues, es difícil acostumbrarse a eso. Pero funcionó. O sea, con el tiempo empezó a funcionar y él empezó a poner más atención. Y él, porque al tú quitar las palabras, llamas la atención del bebé. O sea, esta persona ya no está tan avanzada. O sea, está en mi nivel. O sea, es como bajarte al nivel de él y decir, vamos a jugar. Entonces, después de eso, empiezas así como a tomar turnos. O sea, tu turno y luego mi turno. Y así empezar a jugar con juegos que tienen piezas para saber si el bebé identifica qué pieza va con cada juego. Cosas de ese tipo muy básicas. O por ejemplo, jugábamos mucho con burbujas. Entonces, yo batía el botecito, soplaba las burbujas y el bebé, ¡ay, guau! Claro que hacía sonidos y todo para que el bebé se emocionara. Y cuando se acaban las burbujas, guardo las burbujas detrás de mi espalda. Entonces, por instinto, el bebé cuando quiera más burbujas, las va a buscar. Y va a buscar, y va a buscar y me va a voltear a ver a los ojos. En cuanto te ven a los ojos, tú, o sea, reafirmas ese comportamiento. Vuelves a soplar las burbujas. Y ¡yay! Y todo. Y guardas las burbujas. Y el bebé vuelve a voltearte a ver. Él empieza a entender que tú quieres que te vea. Tú quieres que haga ese contacto visual contigo para que te dé a entender que quiere más burbujas. Entonces, todas esas cosas son basadas en el juego. O sea, la terapia estuvo muy padre. Eso fue como el principio de todas las terapias. Esa fue la principal. De verdad, se las recomiendo muchísimo. Es muy, muy efectiva. Y al final del programa ves cosas muchísimo más avanzadas como cómo estimular a tu bebé para que señale cosas. Darle dos opciones. Ok, ¿quieres una manzana o quieres un plátano? Tú intentas estimular esa comunicación. Después de que terminamos los 12 módulos del programa Pathways, empezamos con la terapia de lenguaje. Son 45 minutos una vez por semana. Y la terapia ocupacional que es 45 minutos cada semana. Y también tenemos la terapia de habilidades específicas. También son 45 minutos una vez por semana. Esto quiere decir que lleva tres terapias a la semana. En la terapia ocupacional lo que estamos trabajando en estos momentos es cómo ponerse los zapatos, cómo quitarse los zapatos, cómo quitarse los calcetines, comer con cubiertos, mejorar sus movimientos motores finos. En la terapia de lenguaje estamos trabajando en imitar sonidos de animales, imitar palabras, imitar expresiones como wow o yay. Y la verdad es que le ha ido muy bien. Ha avanzado muchísimo. Ya se sabe el sonido de muchísimos animales. Ya me imita la palabra wow cuando yo digo wow. Él lo imita. Y en general ampliar su vocabulario. Y en la terapia de habilidades específicas estamos trabajando muchísimo con un poquito de todo como imitación, señalar y mejorar el contacto visual. En seis meses más Patricio va a cumplir tres años así que ya se va a graduar del ECI y va a pasar a el sistema educativo con maestras de educación especial. De hecho, en estos días estaba viendo mi agenda. Tengo una junta por Zoom con las coordinadoras de los servicios de educación especial para ver cómo le vamos a hacer para la transición. Vamos a seguir, yo creo que con las mismas terapias. Eso ya lo vamos a ver con el sistema educativo. Ellos vuelven a hacer otra evaluación para saber cuáles son los servicios que va a necesitar tu bebé. Como les dije al principio, este programa está disponible en todos los estados. En algunos estados se llaman de diferente manera, pero en general es lo mismo. Me puse a investigar. Aquí me metí en una página del gobierno de California que se llama Early Start y aquí viene que es un programa que ayuda a bebés que no han cumplido ciertas metas del desarrollo. Aquí viene que es para bebés y niños pequeños que tienen alguna discapacidad. Vamos a ver, a ver quién es elegible. Tenemos que todos los bebés desde el nacimiento hasta 36 meses. Quiere decir tres años. Entonces, si se fijan, es básicamente el mismo programa y este es en el estado de California. A ver, vamos a investigar si en Massachusetts hay Early Intervention también. Aquí me aparece una página del gobierno. Vamos a meternos a ver qué es lo que dice. Ok, aquí viene que vean, desde que nacen hasta los desde que nacen hasta los tres años de edad. Aquí viene que es para bebés que tienen algún diagnóstico o que están bajo la edad de tres y que no han alcanzado sus metas del desarrollo. Entonces, vean, ya me metí a dos estados y en dos estados también está este este programa. Vamos a meternos a Pensilvania. Vamos a ver Pensilvania Early Intervention. Aquí viene otra página del gobierno. aquí dice desde el nacimiento hasta que tienen cinco años. Ok, estos son niños más grandes. Entonces, vamos a ver. Aquí dice desde el nacimiento hasta que cumplen cinco años que tienen algún retraso en su desarrollo incluyendo incluyendo visión cognitivo comunicación social aquí viene el costo dice estos servicios son no costo para las familias son completamente gratis para las familias entonces les digo en todos los estados de Estados Unidos tienen esta herramienta para tus bebés esto no tiene nada que ver con tu estatus migratorio no hay problema alguno a ellos lo que les importa es que los niños que viven aquí en Estados Unidos reciban el mejor trato posible entonces por favor si tienes tú alguna duda si crees que tu bebé pueda utilizar estos servicios no dudes en googlearlo o si quieres mándame un mensaje y yo te puedo ayudar a encontrar la información ojalá que les haya encantado este video de verdad lo hice con todo mi corazón porque yo en algún momento estuve perdida y yo en algún momento no supe qué hacer así que me hubiera encantado encontrar este video en aquellos días compártelo con alguien que lo necesite si conoces a alguien que vive en Estados Unidos y que podría utilizar estos servicios pásale este video es información muy muy importante y espero que esta pequeña semillita crezca en muchos árboles en muchos hogares y que esta información alcance a muchas mamás que necesitan esto como siempre muchísimas gracias por estar aquí los amo no se pierdan el próximo viernes nuestro siguiente video y like subscribe y comentenme qué les pareció el video los amo suscríbete 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 ¡Suscríbete al canal!